¡Muy buenas! Por fin me ha llegado la edición física de How I'm Feeling Now, el nuevo disco de Charlie XCX. Nuevo disco por poco tiempo porque ya había anunciado que estaba preparando su próximo trabajo discográfico y además tiene dos más en camino, casi listos, así que bueno, quizás nos sorprende dentro de poquito con otro disco. Es un disco muy interesante porque lo hizo durante el confinamiento absolutamente todo. Vamos a ver cómo es la edición física, no obstante también hay vinilos que yo quería de color amarillo y no lo pude conseguir, pero sin problemas está la edición naranja, etc. y bueno, quizás me la termine comprando, de momento solamente me he comprado esta edición CD. La reseña la hicimos aquí en el canal, es un disco bastante interesante donde quizás se metía bastante más en profundidad con sonidos más alternativos, podríamos decir, dejando un poquito más de lado lo que es el pop que sí que tocaba bastante con Charlie, con su anterior trabajo discográfico, que sí que se adentraba muchísimo en el PC Music, como en los últimos proyectos que fue haciendo con los mixtapes y tal que hizo últimamente, pero sí que tenía canciones como por ejemplo la de 1999 o la canción que tenía junto a Lizzo, que eran quizás mucho más comerciales, ¿no? Y en esta ocasión es un disco que aborda directamente la temática PC Music mucho más experimental, ¿no? Podríamos decir, esa es la portada, la contraportada, con el tracklist, este sería el lomo, How I Feel Now, y vamos a ver cómo es por dentro. La verdad que el bucle del anterior álbum era muy sencillito y este pues va a ser exactamente lo mismo, de hecho, bueno, pues no tiene ni bucle, simplemente son fotografías de los fans que hicieron durante el confinamiento, una carta de agradecimiento también a los fans y esa sería la galleta del CD. Un poquito más tiene, así que no tiene ni libreto. Sí que sacó un libro que tampoco pude conseguir porque sacó todo enseguida y el vinilo que tiene como mucha más, mucha más, digamos, chicha, pero bueno, por lo menos tenemos formato físico de How I Feel Now que yo pensaba que no íbamos a tener, la verdad que es uno de mis hijos favoritos y me tengo recuerdos muy, muy lindos a ver, a pesar de haber sido concebido durante el confinamiento, que no pasamos ninguno de nosotros, creo, o la gran mayoría, un tiempo fácil, pero me trae muy buenos recuerdos, así que bueno, pues aquí está esta dice física de How I Feel Now y os dejo en pantalla la reseña por si queréis dar un vistazo y nos vemos en próximas transmisiones.